Saludos a todo el país, así comenzamos, reflejándole una jornada más de bloqueos. Octavo día, sí que se cumple el día de hoy, y estamos observando también cómo diferentes sectores se han movilizado y queremos conocer si la policía también se encuentra a la pronta en este lugar. Tatiana Miranda. Octavo día de bloqueo y la medida acá continúa. Nos encontramos a la altura del kilómetro 23 en Cipecipe, que es uno de los puntos de bloqueo que todavía se encuentran los probadores acá en el lugar, indicando que no se va a levantar esta medida de presión. A pesar de las temperaturas bajas en la mañana y a esta hora que ya hace demasiado calor, ellos no se han movido del lugar y indican que la medida todavía se va a masificar. Me voy a acercar a uno de los dirigentes porque queremos conocer también la postura que tienen como dirigentes, cómo está don Celso, qué postura tienen ustedes ya un día que se ha indicado que se va a haber diálogo, hablar de la posibilidad de que se pueda solucionar en la medida. Muy buenas tardes, esperamos nosotros que haya esa capacidad de solucionar estos problemas. Nosotros como autoconvocados están nuestros compañeros, compañeras, tal vez pidiendo una justa causa que es respecto a nuestra constitución política del Estado y de inmediato una ley corta pues para que haya elecciones de los judiciales. Ese es el tema, por lo tanto esperamos nosotros muy atentos, si es que hay reunión esta tarde, según lo que indican, y si hay solución pues nosotros no estamos para poder perjudicar ya a nuestros compañeros mismos, si no este bloqueo se puede levantar. ¿No hay posibilidad de cuarto intermedio? No, imposible de que haya un cuarto intermedio. Nuestras organizaciones ya nos han amenazado inclusive, y si hay cuarto intermedio a nosotros nos puede colgar. Entonces, por esa razón nosotros no estamos ya para cuartos intermedios, sino queremos que sea pues de una buena vez una solución, pero ya una solución digna, definitiva, así para no estar protestando, así para no poder estar ya convulsionando. Muchas gracias, don Celso. Bueno, indicaban incluso que ellos pedían una ley corta para que puedan apresurar y dar solución lo más pronto posible. Sin embargo, tanto hacia el occidente como también en la carretera que retorna hacia Cochabamba, es la fila interminable de vehículos que están parados en el lugar, que están siendo afectados, que ya no tienen incluso dinero. Sí es un lugar donde se puede encontrar comida, pero no hay con qué comprarla. Son familias enteras que están afectadas y piden que esta vez el diálogo que está previsto por horas de la tarde sea la solución definitiva a este conflicto. Gracias, Tatiana, por el reporte. Reiteramos desde Cipe-Cipe, el lugar donde se instaló este punto de bloqueo. El conflicto persiste, pero a las 3 de la tarde se tiene que realizar esta reunión. También para que los legisladores se finan si es que llegan a acuerdos o no para las elecciones judiciales y de esta forma levantar estas extremas medidas que están generando mucho perjuicio al país. Pérdidas cuantiosas, no solo económicas, sino también los productores de frutas y otros alimentos se quejan. Hay más, Denise. Gracias, Bani. Así es. Ahora nos vamos a trasladar hasta Cochabamba porque también hay molestia por parte de la gente y también explicaciones que necesitan ser escuchadas. Recordemos que el fin de semana ha habido un apagón de luz, se ha cortado electricidad. ¿Pero qué es lo que dice justamente esta empresa de electricidad? Álvaro Colque, estamos contigo. Adelante. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Durante el fin de semana el sector de Locotal y Tablas Monte ha sido afectado con el suministro eléctrico. Sin embargo, estos sectores sociales han calificado como un sabotaje. Para responder a ello estamos con Héctor Maldonado, gerente general de Elfe. Ingeniero, ¿qué es lo que sucede? ¿Han calificado como sabotaje? ¿Cuál es la respuesta a estos sectores sociales? No, definitivamente. Primero hay que ver que había una falla de energía eléctrica. Ha ocurrido a la madrugada del día domingo, del día de ayer, a las promediar las 2 y 30 de la madrugada. Nuestros móviles han tratado de desplazarse al lugar, pero debido a los bloqueos no han podido llegar. Y han tenido que buscar rutas alternas y se llegaron a la 1 de la tarde, al lugar de donde estaba la falla. Ya en el lugar ya podían saber de qué se trataba la falla. Efectivamente había fallas de paraderos que se han quemado, aisladores rotos, debido a descargas atmosféricas y a los fenómenos naturales normalmente que en esta época de lluvia se ocurren. Y obviamente empezaron a trabajar y al final de la tarde, casi ya iniciando la noche, a las 7 de la noche se pusimos al último usuario, al último consumidor con energía eléctrica. Descartamos que haya sido un sabotaje, como indican estos sectores. No, no, no había sabotaje. Lo que ha sido es una falla normal. Y lo que sí ha perjudicado es que no podíamos llegar al lugar por los bloqueos. Y realmente eso nos implica que como gobierno, a través de sus empresas del Estado, donde son accionistas mayoritarios, como dije al rato, ENDE es accionista de Elfec, 92.12%, y que estamos trabajando siempre en establecer el servicio y vamos a seguir atendiendo con todas las dificultades, con todo lo que va, buscando rutas alternas, trabajando con AINCO. Vamos a seguir atendiendo en 24-7 a todos los consumidores del Valle de Cochabino y de todo el departamento. Bueno, esa es la respuesta del gerente de Elfec, Héctor Maldonado, respecto al corte de suministro eléctrico que ha habido durante el fin de semana en el sector de Tablas, Monte y Locotar. No fue apagón, entonces, la explicación. El apagón fue, en realidad, no fue sabotaje, fue el apagón por los fenómenos naturales que habrían ocasionado que la luz se corte en estas zonas. Y los sectores afectados por esta movilización, por este bloqueo, han salido a las calles a protestar en Oruro. ¿Qué demandan ellos? Escuchen. ¡Apagón, unido! 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 Hoy estamos saliendo a las calles en protesta de los bloqueos que tiene nuestro Estado, esos bloqueos que están perjudicando a la familia del transporte. A sabiendas de que en esos bloqueos muchos de nuestros compañeros están detenidos en el tema de carga pesada, en el tema del transporte masivo de pasajeros. No puede ser que a estas alturas que continuamos con las medidas, cuando dice la constitución política del Estado, la libre transitabilidad de nuestras carreteras. Pero, sin embargo, nuestras autoridades nacionales no hacen nada. Más o lo contrario, siguen dilatando y esos bloqueadores poniendo el pretexto al prologuismo de los poderes judiciales. Por esa situación, nosotros somos afectados. Por eso estamos saliendo a las calles. La Federación de Chóferes San Cristóbal en esta jornada, comenzando la semana, han generado una movilización, una masiva movilización, donde no solamente están participando los transportistas que se ven perjudicados con los bloqueos en el país, sino así también sus familias. Están pidiendo que se dé solución a estos ocho días de bloqueo que aún continúan y hoy se tomarán determinaciones. Eso es lo que aseveraba su principal dirigente. Una vez que concluya esta gran marcha de la familia del transporte federado sin calzado, haremos un mitin donde sacaremos soluciones contra este gobierno que no sabe administrar a nuestro país. Y lo peor, que acabamos de enterarnos de que estarían bloqueando nuevamente la carretera La Troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y parte del sector del sur, como es Potosí, Sucre, Uyuni y Oruro. Vamos a actualizar esta información con nuestra unidad móvil porque concluyó el mitin y hay nuevas determinaciones. Una de ellas, dan un plazo de 24 horas al gobierno para que inicien los desbloqueos. Tenemos todos los detalles por nuestro compañero Wilson Berastey. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos acá en la Avenida Cívica San Ginés, Vicente, en esta oportunidad una contundente movilización por parte de la Federación de Chóferes San Cristóbal. Y en esta oportunidad acá se ha realizado un mitin. Hace instantes nada más ha concluido. Muy buenas tardes, don Lucio, para la Red Policía Podemos Informar. Hoy se ha realizado un mitin. Ya tienen resoluciones. ¿Qué es lo que hace a partir de ahora el transporte orureño? Bueno, bien, sí, ustedes han visto que esta es la sección del transporte organizado. Hemos salido a las calles en protesta de esos bloqueos que está ocurriendo en todas las carreteras. Lo único que estamos pidiendo al gobierno central es de garantizar, cumplir lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. En ese entendido, ustedes han visto, hemos tenido una gran marcha. Nos hemos concentrado en la planada de la Avenida Cívica donde hemos sacado resoluciones de este mitin. Voy a dar a continuación. Primero, la ley corta para las elecciones judiciales. El otro punto, damos 24 horas al gobierno para que desbloqueen las carreteras. Otro punto, de no cumplir con este petitorio, no vamos a pagar durante 30 días en todas las trancas que tienen nuestras carreteras de Bolivia en el tema de peajes. Bueno, ahí está. Esa es una importante resolución que han tomado, pero obviamente están en estado de emergencia, don Luis. Sí, sí, y no está descartado de ir una marcha, una gran marcha a la ciudad de La Paz y posteriormente, si no cumple el gobierno, pues nosotros vamos a organizarnos, a desbloquear a esos bloqueadores que tanto daño están haciendo, están perjudicando. ¿Cómo es posible que el gobierno no se dé cuenta porque el transporte es la columna vertebral del movimiento económico? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Solamente estamos mirando del balcón. No puede ser. Por eso, a través de este medio, le digo al señor presidente, de una vez ponga cota a esa situación. De esa forma, entonces, compañeros, eso es lo que ha realizado acá en la ciudad de Uribe, en la avenida cívica San Quilés Vicente. Con este informe, nosotros regresamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Wilson. Contigo más adelante. Se ha instalado otro punto de bloqueo en la carretera Trinidad-Santa Cruz y estamos en el lugar de los hechos con Joaquín Luna. Escuchemos. El transporte interprovincial, los trufi, y de esta forma se hace inviable prácticamente la comunicación con otros municipios como también con otros departamentos. Estoy tratando de buscar la forma de contactarnos con los dirigentes. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los que están realizando este bloqueo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a tocar de... Buenas tardes. ¿Ustedes son los que están llevando adelante este bloqueo? Si nos permite, por favor. Bolivisión. Bien. Sí. Acá en San Julián nos hemos sumado al bloqueo de carretera por una demanda justa y por una reivindicación justa que es un sector a nivel nacional. Y ahí como San Julián nos sumamos. Yo solo estamos pidiendo nosotros que se respeta la constitución política del Estado y que estos magistrados prorrogados que es inconstitucional que se vayan a sus casas a descansar porque ellos ya no nos representan a la justicia boliviana. también estamos pidiendo a la Cámara de Diputados de que deben de sacar una convocatoria para las elecciones judiciales. Por tal motivo nosotros estamos como San Julián a salir a las carreteras a bloquear por una demanda justa. Este es un bloqueo de todos los sectores sociales del municipio de San Julián o parte de los sectores sociales del municipio de San Julián. es todos los sectores sociales de San Julián. Ahora, como siempre vamos a ver hay algunos dirigentes que lamentablemente pues nos han abandonado pero sin embargo la base y el pueblo está consciente y hoy se está demostrando y están sumándose algunas centrales juntamente con sus comunidades con los dirigentes de las centrales comunidades se están sumándose y al posterior del transcurso de horas se van a sumar más organizaciones vivas que tenemos dentro de nuestro municipio de San Julián. ¿A qué sector representan ustedes? Bueno, ¿qué se hacen, me dicen, no? ¿A qué sector? Nosotros representamos a los interculturales. Solo en este lugar se encuentran los interculturales. ¿Más van a sumar otros? ¿Eso es lo que nos está explicando? No, 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 no. Simplemente acá estamos los interculturales estamos los comerciantes estamos los transportistas y estamos así las organizaciones vivas de San Julián están también las juventudes estamos acá todos sumándose y más transcurso se van a continuar sumándose. ¿Por qué están los dirigentes? Los dirigentes, máximos dirigentes no están. ¿Por qué no están? ¿Y por qué no están? ¿Por qué no están? Hay que verlo no quiero pensar pero el pueblo lo dirá nuestro municipio lo sabrá por qué están. Las bases están de acuerdo con el bloqueo pero los dirigentes no. Los dirigentes no y los dirigentes no. Bien, Joaquín. En su momento vamos a... Es un nuevo punto de bloqueo que se ha instalado en la carretera Santa Cruz-Trinidad y sabes, un punto estratégico porque la gente que no podía llegar por ejemplo desde La Paz hasta Santa Cruz han decidido o tomaron esta vía por la carretera y ahora lamentablemente se han encontrado con este bloqueo instalado en este lugar. Ampliaremos en todo momento. Pero hay más bloqueos van y ahora volvemos a La Paz por favor y le mostramos estas imágenes porque había un anuncio de que transportistas llegarían hasta el centro paseño es por eso que se ha instalado un perímetro de seguridad. Víctor Hugo Rojas ¿cuál es el panorama? Bueno, es alrededor de la Plaza Murillo incluido también el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se ha instalado y se ha puesto este perímetro de seguridad y donde nosotros nos encontramos es en la esquina donde está la Casa Grande del Pueblo Potosí esquina Ayacucho esta figura se replica en diferentes puntos en torno a la Plaza Murillo como también a la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de esta de este anuncio de medida de presión lo cierto es que en este edificio en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional hoy en la tarde es la cita para llevar adelante esta reunión entonces los ojos del país se van a marcar en este lugar luego de estos ocho días de bloqueos que se está viviendo y sufriendo también lo vamos a decir por parte de transportistas y comerciantes entre otros por los conflictos que se están dando y generando a través de a raíz de este bloqueo así que nosotros vamos a ir avanzando hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional de NIS para saber qué es lo que está ocurriendo en torno a este edificio y al interior también para así tener bien informada nuestra población así es gracias Víctor Hugo usted tome sus previsiones por favor si quiere venir al Centro Paseño recuerde a las 15 horas inicia el diálogo cuenta regresiva que ha sido un diálogo convocado por el vicepresidente del estado David Choquehuanga para poder tratar el tema de las elecciones judiciales estaremos conociendo todos los detalles porque se tiene previsto que estén los diputados los senadores también algunas autoridades judiciales y hasta organizaciones políticas para poder llegar a un acuerdo y de esa manera también ver una viabilidad y una salida para que se puedan levantar los bloqueos en carreteras está en manos de los asambleístas y de la asamblea legislativa es lo que ha señalado el vocero presidencial con relación a las elecciones judiciales el diálogo se formaliza este día lunes pero que han existido ya contactos para poder establecer y trabajar consensos en función de cómo se va a abordar el diálogo lo que hay que establecer es un objetivo el objetivo es la institucionalidad del poder judicial y esa institucionalidad se lee como elecciones prontas para elegir a los magistrados siendo ese el objetivo todas las fuerzas allí representadas en la asamblea en la decisión del cuerpo colegiado tienen que unificar su criterio para establecer una hoja de ruta y que esa hoja de ruta derive finalmente en el trabajo que se le va a entregar al tribunal supremo electoral pero que dice Evo Morales con relación a las elecciones judiciales el expresidente de Bolivia señala que impiden este diálogo porque hay intereses políticos en 90 días se puede garantizar la elección del órgano judicial en 90 días el presidente del tribunal supremo electoral dijo tiene recursos económicos este año se puede realizar hasta junio dijo bueno respetamos su opinión pero es una decisión política ¿no? si quieres respetar la constitución entonces pues ya por tiempo de materia desde mañana resuelta el problema pero como no hay como hay intereses por debajo así como con tema del litio así como tema corrupción porque necesitan una justicia que encubra que proteja la corrupción del gobierno en el fondo es eso y claro la respuesta de las autoridades del gobierno no se han dejado esperar Morales solo miente parte de lo que dijo el ministro de justicia mira Evo Morales solo miente y solamente piensa en su reelección no es apropiado no nos vamos a referir a la mayor a la mayoría de su programa que se caracteriza por propalar únicamente mentiras pero claramente los plazos que ha señalado el doctor Jacen Toifel y los vocales del órgano electoral no podrían ser inferiores a los 120 días hay definitivamente un alejamiento a la realidad hace mucho tiempo de Evo Morales que no tome en cuenta los plazos de preselección del mismo proyecto 144 y los que menciona un órgano electoral independiente como es el tribunal electoral pero si me permites creo que hay que responder en el fondo a la preocupación de los ciudadanos bolivianos porque el gobierno del presidente Arce quiere elecciones judiciales y quiere las elecciones lo más pronto posible lo más pronto posible en condiciones de transparencia de idoneidad y de mejorar la justicia boliviana no es la solución definitiva pero necesitamos que la elección de los magistrados y consejeros sea transparente sea idónea y en el marco de nuestra constitución al día está presente la ciudad del alto estamos en la avenida cívica con Federico Camacho por las filas que se han registrado este fin de semana en las estaciones de servicio ¿cuál es el panorama hoy Federico? hay que hacer pero que crees no hay gasolina esta es una estación de servicio que está muy cerca de lo que es la avenida cívica bien tú lo decías muy cerca también a lo que es la zona de ciudad satélite ves la fila que te va a mostrar Hugo a su derecha es muy 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 grande pero no es la fila para esta estación de servicio sino para una estación de servicio que se encuentra dos cuadras más abajo de donde nosotros nos encontramos le voy a pedir a Hugo que se dé la vuelta inmediatamente y mira te digo esta fila da dos vueltas esta estación ya no tiene gasolina y esta fila da la vuelta justamente a la esquina que enseguida te la va a mostrar pero el abastecimiento de gasolina en diferentes estaciones es similar tanto en la ciudad de La Paz como también en las diferentes gasolineras que nosotros hemos podido ir verificando y el panorama es este gran cantidad de personas que desde las 6 de la mañana nos indican que esta por ejemplo que te mostraba hace instantes nada más sábado que no tiene abastecimiento de gas situación que ha derivado en lo que tú estás viendo ahora mira dos cuadras más abajo de lo que te decía esta estación de servicio también aparentemente está brindando el servicio con las últimas gotas de gasolina que le quedan es por eso que la fila está dando la vuelta a todo este manzano para que los conductores puedan de alguna manera poder obtener el combustible a ver me voy a acercar a una de las personas que están en la fila a ver que nos dice el señor señor muy buenas tardes está en la fila para la gasolina si ha ido a otras estaciones de servicio si he ido por el lado de Sencata no hay ya no hay nada no hay como vas en Cata me contaban que había gran cantidad de fila de cisternas igual igual pues filas ¿cuánto tiempo usted está esperando? una hora y media aquí ¿cuánto nos marca ya el tacómetro? bueno ya ya no tiene mucha gasolina si he llegado del campo como sea hasta con sí tengo que esperar vacío si si no no vuelve si gracias ahí está ahí está vaya la gente que está esperando señora señor muy buenas tardes cuéntenos esperando también si estamos esperando combustible no sé a qué hora habrá ¿cuánto tiempo? ya casi dos horas estamos aquí ya si ¿están atendiendo aparentemente? no estamos esperando no sé la fila supongo que se están retirando y se están moviendo pero no están atendiendo es un temprano bueno hay gente que está almorzando van y está aprovechando también este tiempo estos minutos estas horas bueno como tú puedes ver también otras que han abandonado a ver vamos a ver si en este lugar se está atendiendo ¿no? muy bien confirmemos eso Federico mientras tanto reiteramos estamos en la ciudad del Alto Avenida Cívica a ver hasta abajo bueno la fila continúa bueno ahí está esta es la realidad en la ciudad del Alto no hay combustible no hay diésel decía uno de los letreros por lo menos de esta estación de servicio y la fila está dando la vuelta a la cuadra esta situación ha sido similar el fin de semana en La Paz en la zona sur específicamente los perjuicios del bloqueo Denise así es Vania pero no solamente en La Paz también lo hemos visto en Santa Cruz y Cochabamba que se ven afectados por la escasez de combustible pero que dice el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos escuchemos la planta de Sencata el día de hoy ha empezado a operar desde las 3 de la mañana ustedes pueden observar nos encontramos en la estación de servicio Volcán una de las estaciones de servicio que tiene mayor cantidad de volumen que venden en el territorio nacional en este sentido queremos decir a la población de que estamos trabajando y estamos haciendo todos los esfuerzos importantes para poder garantizar nuestros combustibles ustedes hemos ido informando de igual manera que en los bloqueos tenemos más de 100 cisternas que están varadas estas 100 cisternas que equivalen más de 3.5 millones de litros que comprometen algunas regiones o municipios donde tienen que llegar estos combustibles es necesario manifestar también que tienen que deponer actitudes porque tener una cisterna parada en un punto de bloqueo es un riesgo latente la temperatura aumenta es un volumen es un volumen volátil inmediatamente puede generar cualquier tipo de ignición o incluso llegar a una explosión y a generar de cualquier riesgo para nuestra población octavo día de bloqueos la administradora boliviana de carreteras informa que hay 25 puntos de bloqueo uno de los más conflictivos viene a ser este de Parotanes se encuentra en el camino de Cochabamba hacia Parotanes donde centenares de vehículos están parados buses y camiones perjudicados según reporteros al día que se encuentran en el lugar aseguran que ya no tienen alimentos ni dinero están desesperados piden una pronta solución a los sectores en conflicto bloqueos, tensión y denuncias el senador Leonardo Loza senador del movimiento al socialismo ha retado a la policía escuche que dijo y la ministra compañero nos ha dicho están bloqueando narcotraficantes y están bloqueando terroristas esa señora debería venir compañeros aquí debería decirnos en nuestra cara si somos narcos o somos terroristas yo solo decía compañeros si somos narcos o terroristas ¿por qué no vienen y nos detienen? a los narcos se detiene compañeros a los terroristas se detienen qué miedo tienen compañeros si saben que somos narcos o terroristas pero son buenos son capos para insultarlos compañeros desde los medios de comunicación ¿por qué no se atreven a detenernos? bueno vamos a mostrarle ahora estas imágenes porque los sectores en conflicto los que están asumiendo esta medida de presión llegaron hasta la casa de la magistrada Karen Gallardo para poder pegar carteles vea lo que pasó como en su momento le hemos apoyado a la señora Gallardo ahora le pedimos que dé un paso de una vez al costado y no se deje manejar no hemos venido a reprimir simplemente estamos en una situación de prevención este es el domicilio de Karen Gallardo es una de las magistradas que está siendo cuestionada mire así ha amanecido su domicilio con letreros pancartas pidiendo la renuncia de los magistrados es el domicilio de una de las magistradas cuestionadas en Cochabamba la señora Karen Gallardo vive en este domicilio las semanas nosotros hemos autoconvocado a convocatoria de compañeros para venir a protestar en su domicilio de la señora Karen Gallardo ya que está feliz disfrutando de su vida mientras 11 millones de personas están siendo perjudicadas mientras más de 100 millones de bolivianos se pierden al día ellos están felices en su domicilio activistas del MAS del ALA Radical han llegado a la casa de esta magistrada piden elecciones judiciales de inmediato han llegado a pedir que esta magistrada de Cochabamba renuncie a su cargo no van a levantar los bloqueos y radicalizarán las medidas de presión afirman ellos los autoprorrogados magistrados están violando el artículo 163 del código penal están usurpando y están haciendo usurpación defunciones y por lo tanto ellos merecen cárcel la policía ha llegado está sacando los letreros pueden hacer su marcha no hay ningún problema pero es una propiedad privada no podemos pagar pancáles a partir de la sierra para afuera es propiedad de la gente no estamos golpeando es una forma fácil no hemos venido a deprimir nosotros a nadie los empresarios privados están cansados de los bloqueos de los perjuicios que generan estas medidas de presión es por eso que han presentado un proyecto de ley polémico hasta este momento como departamento ya son más de 600 millones de bolivianos por estos 8 días de bloqueos y bueno hemos presentado esto porque este es un proyecto que está dividido en 6 capítulos 19 artículos donde hay los deberes y las obligaciones de los manifestantes las responsabilidades de las autoridades las sanciones que deberían corresponder a personas jurídicas si, si, si prohíbe los bloqueos definitivamente y otras acciones más el tema de la violencia el tema de poder exhibir armas de fuego armas blancas explosivos etc etc ¿qué sanciones plantea la norma propuesta? más que todo son sanciones administrativas que son varias varias estamos hablando de comiso confiscación pérdida de personalidad jurídica sanciones reparatorias suspensión temporal de actividades vamos a ver las siguientes imágenes porque va llegando gente a la sala multipropósito de la asamblea legislativa nuestro compañero víctor hugo rojas con los detalles la ley se ha instalado una huelga de hambre en este lugar en el edificio de la asamblea legislativa plurinacional y son los diputados quienes han tomado esta determinación apegados a qué cuál es la exigencia no lo que se ha instalado sinceramente estamos muy molestos nosotros acá ya hemos tomado esta extrema medida exigiendo siempre el que de una vez se apruebe la ley corta de las elecciones judiciales y pedimos el respeto a la constitución política del estado como es posible presidente nato de la asamblea legislativa plurinacional vicepresidente del estado plurinacional de bolivia pues la persona pues sus atribuciones de hacer cumplir las leyes la constitución política del estado y las leyes y las normas vigentes y por lo tanto no está cumplido por eso nosotros asumimos estamos asumiendo por segunda vez exigiendo de una vez que se aprueben las elecciones judiciales muy bien hay una convocatoria para la presente jornada diputado ustedes van a asistir van a acudir hoy día a este llamado que ha hecho el presidente nato de la asamblea estamos enviando a nuestra representante una delegación a la cabeza de nuestra jefa de bancada hermana Alina Canaviri quien va a representarnos en esta reunión que ha convocado el vicepresidente sin embargo aclarar también que no ha llegado la invitación a nuestra jefa de bancada tenemos conocimiento que las dos facciones de comunidad ciudadana y de creemos van a asistir pero el nuestro no entonces estamos enviando esperemos que le dejen participar es más esta reunión debería llevarse de manera abierta frente a los medios de comunicación porque no hay nada que ocultar lo único que se quiere es que haya voluntad de trabajo que David Choquehuanca diga a Jauregui póngase las pilas inicie el trabajo el informe al pleno y Guaitari convoque a sesión plenaria si eso ocurre con seguridad esta semana se va a solucionar este problema y no vamos a tener ya más movilizaciones en el país pero de lo contrario esto va a continuar se habla que ustedes han presentado una propuesta un proyecto de ley no la propuesta está clarísimo por relación lo que ha tratado o ha aprobado la 144 es el senado entonces eso es lo que se tiene aprobado y sobre eso se debe discutir ahora si hay otras propuestas por supuesto que los vamos a discutir pero el escenario para aquello es que se instale una sesión ahí está son los apuntes son ocho los asambleístas que tienes en pantalla los cuales han iniciado esta extrema medida y pues también se ha conocido que tienen una comisión que va a asomarse a esta reunión que ha sido convocada para las 3 de la tarde nosotros expectantes a cada detalle de lo que puede ocurrir porque en POS todos lo que buscamos es la solución de estos conflictos en nuestro país perfecto Víctor Hugo reiteramos son asambleístas afines a Evo Morales quienes están acusando a los seguidores de Luis Arce de dilatar las elecciones judiciales por eso están instalando esta huelga de hambre estamos a horas nada más de que inicie este diálogo convocado por el vicepresidente a las 15 horas ¿se logrará el consenso? sí esa es la pregunta que se hacen los bolivianos y las bolivianas todo está listo 3 de la tarde en el legislativo ¿saldrá humo blanco? quienes están con voluntad y quienes no Choquehuanca cumple simplemente lo que Luis Arce ha decidido siempre vamos a augurar que existe el diálogo y los asambleístas de las tres fuerzas con representación parlamentaria coinciden en que si existe voluntad política esta tarde encontrarán una salida al tema de las elecciones judiciales si decide bueno apoyar esta sugerencia bien y si no nadie está condicionando lo que queremos es que definitivamente por cualquier vía se consolida esta idea de allanar el camino de la preselección hoy día que exista esa voluntad y es lo que pedimos nosotros desde este caso siempre vamos a augurar que existe el diálogo correspondiente pero nuestros colegas diputados senadores de las bancadas del oficialismo tiene que ir especialmente con la predisposición para poder instalar el diálogo y dar la respuesta a lo que es a la población por estos temas lo que es de la preselección de las altas autoridades judiciales si es que prácticamente esto deriva a ser un show o una obligación que tiene el gobierno para demostrar o salvar las apariencias que tiene voluntad de llevar a cabo las elecciones judiciales vamos a participar para siempre dejar por sentado cuál es la decisión y cuál es la propuesta por parte de la oposición si no tenemos acompañamiento internacional veedores internacionales simplemente el proceso va a quedar nulo de origen no se va a poder cumplir porque no tienen la voluntad política en ese sentido el único responsable de esto es David Choquehuanca quien es el fantasma prácticamente de la asamblea legislativa confió en quien no debía le dio su auto para que trabaje y hasta el día de hoy no aparece devuélvame mi auto quiero que preste atención a esta frase confianza ni en la camisa creo que esta frase se nos tiene que quedar grabar ¿sabe por qué? porque resulta que este hombre le entregó le dio en confianza un vehículo a un conductor a un conocido pero este señor nunca más apareció ahora él está desesperado ¿qué garantías te diría usted si es que quiere que su vehículo trabaje por ejemplo? veamos la siguiente le digo que por favor se ponga la mano al pecho y ese auto nos ha costado a mi y a mi esposo años de trabajo se oculta así como su hermano se oculta y hasta el día de hoy no me da una respuesta lógica y como señala una conocida frase atribuida a un exmandatario confianza ni en la camisa en esta avenida que ustedes observan la avenida Néstor Galindo de la zona El Kenco en la ciudad de El Alto una pareja de esposos entregó un vehículo a un chofer para que trabaje como taxi sin imaginar que dos semanas después desaparecería con este motorizado pasitos nomás están ahí afuera no salen creo que están ahí adentro pero no me no me abren lamentablemente entonces por esa situación yo ya no sé más qué hacer me ocasiona problemas hasta con mi esposa le hemos ido a buscar a su hermano ahora su hermano igual me contacta don Jimmy don Jimmy Núñez me contacta me dice yo te voy a entregar tu movilidad que por tal motivo estoy yo siempre me pone excusas diciendo que esto ha pasado esto ha pasado y al final me dice yo te voy a entregar el día de mañana tu vehículo desde el lunes me tienes el teléfono del chofer se va directo a bus y hasta ahorita mira ni el banco hemos pagado ¿cuánto de? pagamos dos bancos casi dos mil quinientos lo que llevamos y este año vamos a terminar yo a mi esposa le digo mira vamos a terminar de pagar el auto y el auto ¿dónde está? el auto de la nada y no nos quiere devolver y eso es nuestra incertidumbre de nosotros porque parece que lo quiere dejar así si nosotros no le hablamos no le decimos nada no nos hace caso no nos responde nada si nosotros no le hablamos no le llamamos no le decimos nada él se pierde deja pasar un día dos días así lo deja pasar maría que desesperación para esta pareja después de hacerse una deuda intentar tal vez invertir hacer un negocio y que resulte que su vehículo no aparece vamos a mostrarles por favor estas imágenes de los chats que demuestran como le daba largas el chofer y su hermano a esta pareja vamos a empezar ahí está a través de sus redes sociales dice hola buenos días Héctor qué pasó no viniste ayer y él le responde buen día don Luis hoy pasaré en la tarde a dejar las rentas por favor tal vez pase con mi papá porque ya mejoró y le darán de alta hoy ¿a qué hora vas a estar? máximo máximo a las 6 dice subiré con mi papá como le dijo ok entonces a las 6 te espero cuidado me falles y cómo es de la licencia de mi hermano que está preguntando eso y él le responde mañana iremos conmigo ok entonces te espero hoy ahí charlamos mejor es parte de los chats que tenían con esta persona y con su hermano sigamos por favor revisando más de estos chats dice hola Héctor ya estás en camino pregunta y bueno él le responde al día siguiente Denise cierto el 10 de enero él responde 9 y responde 10 buenas noches le escribí al whatsapp en un ratito ya le llamo por favor ya estoy bajando Héctor me quieres ver la cara no ve ahí te voy a esperar y él le responde buenas tardes le estoy llamando al whatsapp videollamada perdida perfecto muy bien eso ya fue en 3 días 6 de 9 10 y 11 de enero sigamos revisando ya en el whatsapp vamos a escuchar ahora los audios porque no solamente tenemos los textos sino también los audios del chofer y del hermano así es escuchemos entonces me voy a prestar un salario de un amigo me han prestado me han robado no tengo nada de contactos entonces yo mañana ya lo voy a recorrer don José Luis y ya lo voy a dar antes de mediodía ya lo voy a dar don José Luis don José Luis ¿cómo está? buenas noches no te sigo esperando no hay nada que esté sentado y estoy desabrigado don José Luis ¿cómo está? buenos días he desviado también estoy desfriado apenas estoy esperando también a mi hija que me utiliza medicamentos pues ni bien me llame la señora yo la voy a avisar para ir con usted a recoger el auto a mí no hay ningún problema yo no tengo ni ningún miedo sí, no usted ha sido esperando mira ahorita igual a su hogaría solo está nada más yo voy a entregar el auto en el puente de Bolivia yo no quiero fallar la voy a decir le he fallado estoy consciente pero también hace mi culpa don José Luis ¿cómo está? buenas tardes don José un favor el lunes a las 3 nos vamos a encontrar aquí en Mercado Satélite o donde la par de los trupicitos para ir con usted más a recoger el auto por favor sí, porque a mí ya mañana me van a mandar el dinero don José Luis ¿cómo está? muy buenas tardes mañana a las 1 y media en el puente de Bolivia don José Luis por favor si yo se lo voy a entregar el auto ¿cómo está? el auto está en el garaje por Villa Armonía detrás del hospital Obrero qué desesperación no puedo creer cómo va una mentira tras otra mentira y se va haciendo una bola de mentiras pretexto tras pretexto ahora bien ¿por qué no devuelve el auto y tal vez puede solucionar después el tema del dinero de la renta o tal vez hasta ni cobrarla se puede llegar a un acuerdo una negociación qué sé yo pero o será será que pasó algo con el vehículo puede ser por eso estaba en el garaje no sabemos pero bueno la investigación está en nuestras manos también así que usted ya lo sabe confía en reporteros al día y en al día investiga el fuego lo arrebató todo en este mercado de Santa Cruz en la morita donde los comerciantes están desesperados tristes porque 10 de ellos lo perdieron todo han habido como 50 casetas afectadas ha llegado la unidad de bomberos y le mostramos cuál es la situación a esta hora con nuestro compañero Diego Ardaña Denise buenas tardes mire quiero que observe por favor un ratito por favor mire los fideos cómo están sacando desde este lugar que se ha quemado de una de las casetas señor todo toda la tarde toda la mañana ha estado sacando qué cantidad de cosas que ha sacado hartísimo como usted ve hay hartísimo hartísimas cosas y hay que seguir sacando todavía Denise ¿qué pasó? alrededor de las 5 de la mañana una garrafa explotó ocasionó un incendio que ha consumido el 50% del mercado la morita en la zona de la Santo Dumont entre tercero y cuarto anillo más de 60 casetas han sido las afectadas mire una de ellas vamos a adentrarnos a una de ellas mire mire el picadillo la sardina el ketchup la mayonesa los fósforos el café el aceite mire allá el aceite mire la harina cualquier cantidad de harina cualquier cantidad de tomatada mayonesa señora lastimosamente una grande pérdida así es ¿qué se va a hacer? en un rato cae ¿cuánto tiempo usted tenía aquí su puesto señora? 32 años yo trabajo aquí ¿qué siente? mire no tengo ni palabras para decirla me siento triste lastimosamente es un panorama muy muy desalentador mire cómo ha quedado el azúcar el arroz los trapos lo vemos Diego es el capital de su vida el sufrimiento de varias personas de comerciantes que lo han perdido todo se está realizando la investigación según este informe preliminar este incendio habría sido a raíz de que explosionó una garrafa continúan recogiendo los excombros gracias Diego contigo más adelante qué pena y cuánto dolor de los comerciantes familias y los más afectados ahora que están exigiendo a las autoridades pero también que dijo un guardia que ha sido testigo de este hecho vea ¿se han escuchado explosiones? sí se han escuchado explosiones consecutivamente se están escuchando si como usted lo está escuchando mire hay partes que son explosivas y bueno están los bomberos peleando en ello según el relato de un guardia de seguridad el incendio se originó en esta tienda del pasillo uno del mercado La Morita a las cuatro de la madrugada con treinta minutos se escuchó la fuga de gas lo que provocó el fuego afectando más de cincuenta casetas ¿se olvidó de apagar la garrafa? reventó el gas incendió yo con el extinguidor la apagué pero atacó como lo dije aquí al vecino ya no pude más apagarlo porque estaba cerrada han podido retirar algo los comerciantes vemos algunas heladeras que están sacando a la calle ya atacó totalmente todo esto como es ya el techo ya muy seca muy galleta de años que incendió totalmente después de dos horas de sofocación los bomberos lograron controlar el fuego una parte del mercado ha quedado en escombros y ceniza ¿cuál es su tipo? de acá está quemada ahí tenía mis celulares tenía mi plata todo se ha quemado ahí tenía cuatro celulares ahí ¿cuánto pierde usted con este incendio? no sé cuánto será no tengo idea había ropa juguetes cométicos accesorios se debe al banco y se ha quemado todo cada mes paga al banco sí o sí sí señor cada mes y ahora lo perdimos casi todo ¿cuál es su tiendita? aquí ahí en mercadería me he llenado ¿qué tipo de mercadería? hace todo todo ¿qué vende detergente? sí hace todo pues mire mire lo del peso cómo está y sin traje también ¿cuántos años que vende en el mercado? 32 años va a ser con este año ¿hubo un incendio? no más pobre hemos trabajado antes todavía pero mire ahora lo que se sucede en mi adverso mercadería toda quemada ¿qué piensa hacer ahora? no sé había que empezar de nuevo esperan por favor cómo ha quedado este mercado la desesperación sobre todo de la gente y el trabajo que ha venido realizando bomberos además de sofocar las llamas identificaron cuál fue el puesto donde inició el incendio las causas del incendio obviamente está sujeto a investigación tenemos algunas entrevistas donde aparentemente una persona habría llegado a las 5 de la mañana intentó encender una 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 cocina y se presume de que las mangueras de la garrafa se encontraban en mal estado y aparentemente surgió una fuga y eso es lo que generó ¿identificada entonces la caseta la tienda? obviamente estamos en lo que es sujeto a una investigación y en las siguientes horas vamos a dar ya un informe completo ¿la propietaria de esta tienda coronel? no estamos identificando ustedes saben de que el trabajo de bomberos es particularmente ataque al fuego hacer todas las etapas de extinción de enfriamiento y de emoción ese es el trabajo de todos los bomberos acá en Santa Cruz ¿qué va a pasar con todas las garrafas se los va a llevar a una tienen que ser sometidas pero probablemente ninguna sirve porque se ha sometido al calor y obviamente el metal se puede dilatar y se puede complicar ¿elementos precarios elementos de imprudencia ha podido encontrar en este mercado? creo que lastimosamente lo que concurre de forma cotidiana en los mercados son las instalaciones eléctricas las conexiones de gas como tal entre otras cosas por sobre todo el orden y la limpieza puede haber alguna ocasionalmente algún elemento que sea exotérmico obviamente no se ha determinado pero existe la posibilidad no quiero asustarlos ni nada pero estamos una semana del retorno a clase de que inicie más bien este año escolar y ya se ha lanzado oficialmente el desayuno en la ciudad de El Alto quiere conocer de qué compone se lo mostramos más adelante y ahora rápidamente nos trasladamos con nuestra unidad móvil hasta Colcapirua porque la cámara departamental de transporte está movilizada ¿cuáles son las razones que es lo que exigen contigo Edwin Soria? te escuchamos Edwin bueno estamos apreciando a la cámara departamental de transporte quienes están movilizados en Colcapirua recordemos que ellos están muy molestos primero por la falta de gasolina por los bloqueos que se registran y de qué manera está perjudicando a su sector por eso ellos también han decidido iniciar estas medidas de presión y piden al gobierno soluciones a propósito de los bloqueos hablemos de lo que ha sucedido el fin de semana en La Paz una de las ciudades más afectadas porque el precio de la carne de pollo llegó hasta las nubes y se realizó una feria el fin de semana para tratar de dar el abastecimiento a la población ya contamos con más de 2.000 unidades de pollo el precio a 13.50 tenemos un camión y obviamente tampoco ya hay filas esta mañana si había filas pero todavía se ha atendido a bastante gente y ha salido más de 500 pollos también ya se han vendido Santa Cruz 9 bolitas el kilo de pollo tenemos que coordinar con el sector pecuario nacional con el cual trabaja para que puedan evacuar esos pollos al sector occidente y si evidentemente hay precios de los productos de la canasta familiar que se han elevado es por eso que nosotros hemos visitado algunos mercados para darles algunas alternativas y cuidar su economía un poco más de precio compramos pero que sea exacto pollo está a 16 bolivianos es la calle Inca Chaca en la garita de Lima un punto muy concurrido para la compra de carne de cerdo no está llegando mucho la carne está un poco elevado el precio se han hecho elevar ¿cuánta diferencia y cuánto de diferencia hay ahora? a lo que estaba subir 4 bolivianos más la carne quieren hacerse subir 4 pesos más entonces yo pienso que todo tiene que ir a controlar el peso todo eso ya por favor lo que es lo que totalmente está perjudicando en este momento que se arreglara sería una maravilla entonces el pollo está ahorita al público a 16 bolivianos y la molida estamos dando a 30 y a las caseras a 28 luego el pecho y costilla no hay mucha venta estamos dando a 28 ola sobre costilla 30 bueno por el momento pollo no porque las carnes el pollo está demasiado caro estos bloqueos están perjudicando a la ama de casa y a la olla del boliviano en realidad ¿qué vamos a preparar? bueno ahorita vamos a preparar una sopita y tal vez algo con carne molida una albondiguita una hamburguesa no sé qué darse modos para cocinar también sopitas de verduras que es muy nutritivo ¿no? vamos a cambiar de tema y ahora quiero hablarle del desayuno escolar ¿cuáles son los componentes de este desayuno? tiene que ser nutritivo claro para los niños en la ciudad del alto vean las raciones especiales serán el primer día de clases que vamos a dar un helado de crema con chocolate el día del niño el día del año nuevo Aymara y el día del estudiante concientizados más que todo por la nutricionista ¿no? en función a que nuestros pequeños puedan ser nutridos de una mejor manera es muy amplia la variedad que se está ofreciendo entre grajeas achocolatadas galletas acarameladas y todos los productos tienen un contenido nutricional muy importante no solo en alimentos secos sino también en bebidas yogures y toda la oferta que se ha elaborado dentro del menú para el desayuno escolar los beneficiarios de esta gestión serán 274 mil estudiantes de las diferentes unidades educativas fiscales y del convenio de los centros de educación especial serán 488 unidades educativas del nivel inicial primario y secundario muchos niños no vienen con desayunar desde la casa entonces como esto es un complemento ellos tienen que concientizarles informarles sobre los aportes nutricionales que tienen estos productos que hemos tomado en cuenta nuestros mismos productos ya sea la quinoa el amaranto el maíz entre la cañagua también está el huicaparu todos estos productos que pueden observar han sido pensados específicamente en nuestra población alteña irresponsabilidad total de un conductor en estado de ebriedad que provocó este accidente mire usted el conductor de este motorizado impactó con otro vehículo pero también contra esta vivienda incluso derrumbó una de las paredes mire como ha quedado el auto pero lo que ha llamado la atención es que la persona el conductor irresponsable se encontraba en completo estado de ebriedad incluso se durmió en la patrulla y sabe él era policía tenemos el informe desde la capital veamos estamos cruzando la calle de acá de la avenida baja la movilidad de golpe choca contra un auto le hace dar vueltas mira mira cómo se y pasando esto sigue continuando a toda velocidad choca contra el auto de los señores de la casa amarilla había una niña allá afuera o sea ahorita no se estaría lamentando daños materiales sino una muerte después de chocar dos vehículos bajó por una calle hasta finalmente impactar en esta vivienda derivando prácticamente todo a una pared fueron los propios vecinos quienes detenieron a esta persona que irresponsablemente manejaba en estado alcohólico un vehículo y yo salí corriendo porque ya gritaba en la puerta entonces yo salí detrás de la movilidad lo primero que hice era agarrar a la movilidad porque se iba a escapar porque por eso mismo chocó la movilidad y no se paró ahí no se decidió siguió y se fue a chocar la casa se ha quedado la casa y le falta grabar todavía el otro vehículo estaba totalmente evio el señor y por comentarios de otros vecinos nos dijeron ya que era policía el señor este servidor público policial había sido dado de baja en primera instancia por otras faltas cometidas dentro de del comando departamental de la policía de Chukisaca a esa a esa baja en primera instancia él hace su apelación y el día de hoy ha llegado su memorándum desde la paz su baja definitiva sobre lo llovido mojado ¿por qué le decimos esto? porque usted vea la situación que están atravesando durante ocho días las personas que están bloqueadas sus vehículos están parados por ocho días no tienen agua les falta comida y están pidiendo una solución al conflicto pero ahora también deben cuidarse entre ellos porque sí se están cometiendo hechos delictivos sobre los robos todavía estamos viendo el primer robo de este camión el módulo como lo han hecho con el con el con el colega los conductores están perjudicados por el bloqueo pero ahora no solamente es la falta de alimentos sino también miren ahora son víctimas de robo escuchen la historia del señor Mario ¿qué es lo que les robaron? el módulo de los luches ¿cómo se da cuenta usted? es que en la mañana me despierté y alarma tocó y eso me he dado cuenta en esta semana prácticamente estamos viendo el primer robo de este camión ¿no es cierto? lo que más nos pueden robar a los camiones son la llanta de repuesto al principio después el módulo como lo han hecho con el con el con el colega logró conseguir el repuesto pero miren ahora tiene que cancelar incluso a un electricista para que le ayude con la instalación ¿cuánto estarán sus repuestos? no es increíble la situación que estamos atravesando los transportistas y peor aún ahí en la carretera de Parotana y arriba los colegas comentan que no están llegando alimentos todo eso no sé realmente estamos pasando una situación bien tremenda realmente es muy preocupante para nosotros los conductores que estamos atravesando esta situación pues lógicamente deberían de entrar a un cuarto intermedio para también no perjudicar que estamos exportando alimentos muchas situaciones que estamos de los internacionales también como nacionales nos sentimos muy afectados en esta situación lo que pasa con los conductores que nos van robando los mismos bloqueadores supuestamente deben ser o tal vez otras personas ajenas y la situación cada vez es más complicada es por eso que algunos sectores han anunciado marchas y rechazo a estos bloqueos llegar hasta estos puntos y con el objetivo de evitar enfrentamientos la policía se ha desplegado hasta los lugares nos encontramos acá para evitar que se cometan algunos excesos o irregularidades estamos para garantizar la libre circulación de los transeúntes y peatones usuarios de la vía en este sector que se encuentra desbloqueado así mismo para evitar enfrentamientos entre las personas que se encuentran bloqueando y algunos sectores que quieren desbloquear y boliviana de aviación ofreció vuelos solidarios para las personas que se ven perjudicadas por los bloqueos está llegando máxima capacidad tratando de hacer una mayor cantidad de vuelos sin embargo es importante aclarar que esto es solo para las urgencias porque es imposible trasladar el transporte aéreo perdón el terrestre al aéreo entonces hay una capacidad limitada finita de asientos eso es lo que estamos ofreciendo estamos trabajando a máxima capacidad nosotros mantenemos una cantidad para hoy tenemos alrededor de 132 vuelos normales digamos así que están programados ya desde hace bastante tiempo que han sido comercializados y aparte de eso ponemos 6 vuelos de venta exclusiva en aeropuerto que son los vuelos solidarios ahí nosotros damos prioridad a aquellas personas familias con menores personas mayores de 60 años escogemos ese tipo de pasajeros para darles una prioridad la escuela taller municipal está dando una oportunidad a aquellos jóvenes de bajos recursos económicos para que puedan estudiar y también trabajar se lo contamos más adelante 3 horas con 42 minutos vamos en vivo con nuestra unidad móvil porque se ha registrado un accidente en la plaza riocinio hay un camión involucrado todos los detalles víctor hugo rojas puntualmente denis es la calle laja más arriba de lo que es la calle calama y ustedes están viendo este motorizado de alto tonelaje el cual aparentemente está trasladando material de construcción estaba intentando subir esta pendiente vía pero en algún determinado momento sufre algún tipo de conflicto porque se puede ver el frenado mira esta huella que ha dejado en la vía y luego posteriormente termina impactando contra un poste de servicio de telefonía que afortunadamente ha logrado en cierto grado detener el descenso ahí está mira el poste ha quedado totalmente doblado y al interior lo que se tiene es material de construcción que ahora está siendo evacuado por temas de seguridad y también para poder recuperar seguramente el motorizado personal de tránsito ha llegado afortunadamente capitán buenas tardes si me puede dar un pequeño informe de los hechos por favor adelante si como está buenas tardes se había suscitado un hecho de tránsito acá en la calle el camión aparentemente por los petróleos mecánicos ha procedido a chocar con el poste detenidos en el lugar ha retrocedido el vehículo vemos una huella de frenado también si 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 es lo que aparenta se ha retrocedido y para hacer por el proceso de peso no han podido que utilizar la luz de los trenos y ya la pendiente también tiene mucho que ver ahora este tipo de vehículos pueden circular en este horario bueno no está el dueño en este momento para comprobar corroborar y verificar qué actividad tenía claro pero la norma que dice en qué horario pueden circular no podría circular por la vila y por la pendiente claro hay un horario también de circulación estamos esperando eso para seguir perfecto gracias capitán bueno es parte del trabajo que se está desarrollando varias viviendas se quedaron sin servicio de energía eléctrica inicialmente en lo propio con el cable nos decían y otros servicios también afortunadamente personal desde la paz llegó en los últimos minutos y logró reponer el servicio de energía eléctrica al menos en tres viviendas que se había sufrido entonces eso es lo que se está mostrando mira cómo ha quedado el poste el vehículo todavía está en este lugar exacto pero más bien el poste ha ayudado a que este camión no siga rodando pueda frenar obviamente no hay servicio eléctrico no se han registrado personas heridas ¿no es cierto Víctor Hugo? afortunadamente no es lo que nos han indicado mira es centímetros nada más lo que ha quedado el vehículo de esta vivienda y en la puntualización ya han repuesto la energía eléctrica a los otros servicios se está esperando todavía que lleguen las empresas correspondientes pero energía eléctrica ya fue repuesto Denise muy bien ahí estamos viendo que el poste entonces ha amortiguado este descenso hay daños materiales pero no personales estaremos haciendo seguimiento al informe gracias Víctor Hugo vamos ahora con buenas noticias porque la escuela taller municipal abre sus puertas para nuevos estudiantes para que puedan aprender y también trabajar estamos en la calle Graneros entre Murillo y Jiménez detrás justamente de la unidad educativa inglés católicos vamos a recibir alrededor de 40 estudiantes en cuatro especialidades entre mujeres y varones vamos a ir recibiendo esta gestión estas caseras son relacionadas con lo que es el campo de la conservación y restauración del patrimonio cultural si te gustan trabajos donde puedes tallar y modelar o probablemente los que puedas trabajar con metales hacer la forja o quizá carpintería muy probablemente la construcción para la restauración la escuela taller municipal de restauración te espera acá estamos en el taller de talla y policromía donde los jóvenes y señoritas aprenden a restaurar elementos en madera tanto en madera vista o sea en madera natural como también en madera policromada esto hace de que los elementos patrimoniales que se nos vengan se pueda restaurar así como fueron y creados o manteniendo lo que viene a ser su historicidad en el taller de restauración si encontramos en un edificio de bienes patrimoniales de repente se perdió un ornamento como es el parol nosotros realizamos la réplica exactamente muy idéntica a la original y también hacemos reposición de partes que se van extraviando por diversos factores seguimos hablando del tema político y quiero mostrarle estas imágenes ha sucedido en Sufre en Plaza 25 de Mayo lugar donde mire se agarraron con todo discutieron incluso golpes por medio esto por quienes algunos seguidores de Evo Morales y otros de Luis Arce quienes se reclamaban entre sí por las protestas por los conflictos los bloqueos pero también porque no se realizan las elecciones judiciales incluso varones han tenido que intervenir para poder separar a estas dos mujeres que se encontraban así molestas y que se agarraron incluso a golpes recicla y hace arte así es se lo habíamos adelantado no puedo creer algunos pensamos de donde viene esa imaginación pero sobre todo ese talento para hacer obras de arte con desechos totalmente si no lo desaprovechan los artesanos mostrando todo su talento toda su capacidad y haciendo un estilo de vida para generar recursos para su familia y brindando una buena opción para la sociedad con estas reliquias convertidas en talento alguna vez soñó con tener un modelo a escala de su motocicleta favorita una Harley Davidson que llegaron a Bolivia en la década de 1970 la pasión por el arte es fascinante es una cosa motivadora si realmente el trabajo del señor es excepcional hoy les estaré mostrando el trabajo de Alfredo Paredes un artesano que ha logrado desarrollar estas artesanías maravillosas con material reutilizable volverlos a reutilizar los desechos es algo interesante es bien ecológico creo que con la imaginación se puede volver a reutilizarlo ¿cuál es el trabajo que más satisfacción le atrae? las motos miren la calidad y los detalles de esta motocicleta han sido fascinantes siempre la inclinación por las motos ¿qué modelo de motocicleta le gustaría? el último modelo que han hecho muy lindo trabajo vale la pena pagar por eso realmente es un trabajo por el que valdría la pena pagar llama la atención esta porque su simplicidad me llama bastante más la atención que digamos las de arriba la verdad porque nos demuestra como con tan poco se puede hacer una cosa muy bonita acá en exhibición tengo motitos de 50 bolivianos aquellas grandes que tenemos de 150 ¿cuánto le lleva a desarrollar un trabajo hasta su conclusión? bueno depende el trabajo depende la obra quienes gustan del arte en metal de las motos de las obras arquitectónicas vénganse aquí al sector de estamos en el lugar de los hechos con Edwin Soria allá en Cochabamba porque la cámara departamental del transporte ha salido a protestar Edwin adelante gracias kilómetro ya cuatro de la Blanco Galindo ha llegado más de diez kilómetros han recorrido los transportistas la cámara del transporte hoy movilizados con camiones volquetas omnibuses así han llegado justamente hasta Cochabamba Héctor Mercado el presidente justamente de esta entidad Héctor ¿qué es el mensaje al país por los ocho días de bloqueo del sector? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy buenas tardes así es este es un mensaje en contra y en repudio a todos aquellos bloqueos que se están llevando en el país lamentablemente el gobierno no está haciendo caso al transportista al camionero al que aporta en magnitud el que tiene temas impositivos la verdad que nosotros como transporte pesado con esta marcha pacífica estamos dando solo un punto de vista estamos en contra de todos aquellos bloqueadores de todos aquellos dirigentes que siguen incitando al bloqueo estamos yendo con paso de marcha y vamos a llegar a la gobernación no estamos cansados vamos a seguir de pie el transporte pesado siempre está de pie y por qué no decirle todos los bolivianos aquí no solo hay transportistas han tomado alguna medida ¿qué van a hacer a futuro si no se levantan los bloqueos? después de la marcha nosotros vamos a llevar unas reuniones en la gobernación ahí mismo y ahí se va a determinar qué es lo que se hace y si el gobernador no nos está esperando para tener unas reuniones lamentablemente se puede ver claramente que está en contra de su país en contra de su ciudad en contra de los cochabambinos el recto mercado procedente también de la cámara internacional de transporte es esta masiva marcha en el sector atrás están los camiones los trailers con sus herramientas de trabajo están movilizándose han llegado desde el kilómetro 12 aproximadamente cerca a Vinto Quillacoyo Colcapiro tres municipios ya han pasado y están ingresando a la ciudad y como lo han escuchado la movilización va a terminar en puertas de la gobernación de Cochabamba y no descartan otras medidas de presión es uno de los sectores más afectados producto de estos bloqueos veremos qué es lo que sucede en las próximas horas gracias Edwin nuevamente con información hasta Santa Cruz porque después de la posesión de Mario Aguilera como gobernador del departamento de Santa Cruz han habido renuncias y también cambios dentro de esta institución la secretaría quedaba en acefalía van a ser ocupadas bueno yo creo que a partir ya de la asunción de Mario Aguilera él debiera darle continuidad a aquello que prometió Luis Fernando Camacho en su plan de gobierno para los cinco años por los cuales fue elegido en realidad la representación del gobierno departamental es el liderazgo del departamento mientras la justicia no determine su situación de Camacho el gobernador en ejercicio ahora es Mario Aguilera y con él vamos a trabajar todos los cruceños lamentablemente han querido hacerle una especie de corralito una vez que se enteraron que él asumía como que todos se fueron pero el gobernador ahora tiene la responsabilidad de elegir a personas idóneas en cada uno de los cargos y sus allegados ya lo han expresado en los medios de comunicación que van a ser mucho más técnicos que políticos ni del gobierno del presidente Lucho ni la dirección de Evo Morales necesita hacer acuerdos con Mario Aguilera no lo hicimos no lo vamos a hacer ni necesitamos ninguna alianza vamos a continuar trabajando como lo hicimos el primer día que hemos llegado a esta guardación ¿qué simboliza estas renuncias en la gobernación? las renuncias han sido tomadas de forma personal yo lo que tengo conocimiento es que siete secretarios renunciaron y que el único secretario que todavía queda en funciones es el de la Secretaría de Pueblo Indígena y tras la posesión de esta nueva autoridad allá en Santa Cruz el vicegobernador ahora asume el cargo de gobernador ¿qué es lo que sucede en las oficinas en las instalaciones? ¿cómo se hallaron las mismas? veamos esta es la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y vamos a ver ¿qué ha pasado aquí? ¿quién estaba antes? el licenciado Edgar Landíbal ¿qué pasó con él? eh su renuncia ¿o sea no han designado a alguien? no ¿cuáles pasan ahí? esperen ahí pero espérense señor vamos a esperar pero van a bajar igual no van a bajar 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 la salida la única salida espérense ahí abajo no van a bajar 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 miren mi colega miren mi colega pero miren mi colega adentro no van a bajar primer día de Mario Guilera como gobernador y como ven quieren coartar a la prensa de que no puedan hacer las entrevistas con las diferentes secretarías y las diferentes conferencias de prensa para las cuales nos convocan para que ellos puedan hablar realmente nosotros del distrito 5 estamos molestos porque allá hay varias personas que han muerto hasta por diarrea por llevarlos de un hospital al otro y al bajío al hospital otro hospital que hay por ahí y no han tenido la asistencia realmente creemos que el señor gobernador señor Aguilera posesione gente que trabaje los secretarios realmente se aplazaron es preocupante la falta de interés de la gobernación hacia el vecino hacia el pueblo de Santa Cruz y le mostramos por favor estas imágenes que llegan desde Sucre desde puertas del Tribunal Supremo de Justicia porque si a esta hora van llegando personas y gente afines a Evo Morales a protestar recordemos que ellos están pidiendo la renuncia de los magistrados y exigen las elecciones judiciales hay resguardo policial pero poco a poco se van sumando más personas para poder realizar esta protesta la información desde Sucre y nos vamos despidiendo y como siempre vengas por favor Denis Vania vamos a presentar un momento grato miren este muchacho bueno jugador ¿qué está haciendo? ¿qué es eso? con su chicle muy bien Vania miren pero bueno esos chicos deportistas se le va la raqueta se le va la recogió bueno recogió inclusive después de ese punto que hábil que desquiere destreza total y le voy mostrando más cosas buen punto gracias campeón vamos con más mira esto ¿lovió en el campo de gol? ¿o qué? y adentro gracias al rival sí señor suele pasar suele pasar suele pasar vamos hablando de Juegos Olímpicos de invierno dos, tres arriba no vamos vamos la rusa fallaba en una competición este era clasificatorio dentro de nuestro entra o no entra el balón ¿qué dice usted? entra entra hay cinco entra cinco vueltas de ladro y afuera no adentro muy bien para cerrar quiero mostrarles estas imágenes es un cartel para Semana Santa en Sevilla que está causando polémica y a ver vamos a ver miren ustedes van a descubrir y se trata de Jesús pero las imágenes están dando vuelta al mundo y les voy a contar por qué mañana nos vamos a la espera buena semana buena semana